Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. ¿Qué sucederá cuando Marashley sepa quién es realmente el chatarrero? Descúbrelo esta noche en sus capítulos finales. Mira esto. En sus capítulos finales. ¿Por qué estás huyendo de tu verdadera identidad? No habrás olvidado aquel incidente, ¿cierto? Mamá, hoy hablé con Maju. ¿Cuándo? En la mañana antes de escaparme del colegio. Chelys, ¿qué pasó? Cuéntame. Mi papá... Tenemos mucho de que hablar. Marashley, esta noche a las 8 por todo el mundo. Llegó el momento de decirle quién pasa la próxima ronda en el nuevo Ovo Paint Talent Show por $10,000. Gracias, mis amigos de Casino Metro y la Metro Lounge. ¿El qué pasa? A la próxima ronda. Usted votó en TelemundoPR.com y decidieron que el qué pasa a la próxima ronda lo es él. Samuel López, de 61 años. Vamos a darnos tiempo. Míralo ahí. Míralo ahí. Quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para poder curar nuestra serie. A moverte de manera segura y divertida con la scooter eléctrica de TuPlantaPR.com Usted la consigue en TuPlantaPR.com Además de la planta, usted consigue este scooter. Mira, unétalo nuevo, no contamine, se recarga en cualquier enchufe. Sí, señores, la fiebre del momento, la scooter eléctrica, consíguela en TuPlantaPR.com o llama al 787-251-3131. Stephanie está loca por arrancar ahí la motora. Mira, Feli, esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave. Nosotros sacamos esta llave y la colocamos en la tómbola y entonces hay varias llaves más, pero si mi amigo coge la llave que es la de las Cure, se la lleva para su casa. Chris, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Chris, coge la llave. Vámonos. Ahí va. Ahí va. Yo tengo una scooter de esa y corre y dura la batería. Chris, mira, la vamos a poner aquí. Si esta llave gira, te lleva a la scooter. A la una, a la dos, y a la... ¡No! Gracias, Chris, pase por allá, no pudo ser el próximo participante. Ángel, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? ¿De dónde nos visita, Ángel? De Cagua. De Cagua, muy bien. Oye, Ángel, esa scooter llega a Cagua, para que sepa, llega a Cagua. Me voy en ella. Te vas en ella por ahí para abajo. Sí. Ángel, coge la llave. Vámonos, buena suerte. Ahora sí. Se fue. Ahora se va. Está escogiendo la llave. Señores y señores, se irá hoy la scooter. Vente, Ángel. Venga, Cagua. Se va. Ángel, si esto gira, se llevó a la una. Ay, Dios mío. Es ahí. A la dos. Se va. Y a la... ¡No! Gracias, Ángel, pase por ahí, no pudo ser, mis amigos. Nosotros lo vemos mañana. Puerto Rico gana nuevamente, a las seis en punto. El programa del pueblo. Y ahora, Marashley, quédate ahí. Puerto Rico gana. Los queremos mucho. Gracias por el cariño. Nos vemos. Buenas noches, mi gente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La tristeza, para afuera. Los problemas, para afuera. Buenas noches. Buenas noches.